Buen amigo, cuéntame, ¿cómo te llamas? Alex. ¿Primera vez que vas a saltar en Benji Alex? Segunda, la primera fue cuando chico, así que no me acuerdo muy bien la sensación de estar acá, se había olvidado. Cuéntame un poquito cómo te sentís en el momento. Bien, bien, bien. Adrenalinico todavía, pero vamos a ver cómo sale. Dale con todo, no vayas y me da la vuelta y me contáis cómo te va. Buen Alex. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo estuvo ahí la experiencia? Muy bien, Adrenalinico, la raja, 100% recomendado. Bueno, lo volverías a repetir entonces otra vez. De todas formas. Bacán. Oye, bienvenido a Mundo Dínamo y te esperamos cuando quieras. Muchas gracias.